Cuando se habla de aumento para los plus, ¿esto incluye a la gente que trabaja en las sedes barriales? No, no, no. Eso es un acuerdo que tienen los presidentes de barrio con el intendente directamente. Ajá, ¿y qué cargó? Que han excluido de los aumentos que se consiguen para las personas que están dentro de los plus, porque los toman como subsidio o algo así, es un acuerdo que tienen ellos, y solamente les corresponde la mitad. Bien. ¿Ustedes van a hablar por esta situación? Estamos, estamos en reuniones con el Ejecutivo para mejorar. Que no sea un 50%, ya que no les van a dar el total de lo que nosotros acordamos para el personal de plus. Pero por lo menos que lo mejoren y sea algo más de 60, 70, 80%. O sea, a ver, por ejemplo, este aumento de 10.000, la gente que trabaja en las sedes vecinales cobra la mitad. La mitad, exactamente. Solamente la mitad. Esto se debe a los malos acuerdos que hacen los presidentes de barrio con el intendente en este caso. Está bien, está bien. Bueno, y la idea entonces es elevar ese monto, digamos, ese porcentaje que sea un poco más. Elevarlo o, qué sé yo, llevarlo a que cobren, por lo menos que cobren, porque cumplen las mismas funciones que cualquier empleado de plus que está dentro del municipio, por ahí. Equipararlo, digamos. Sí, por lo menos, sí, sí, sí. Equipararlo a que cobren lo mismo, el aumento o cobren el 100% de lo que se consiga. Ah, está bien, está bien. Bueno, porque ellos, bueno, los presidentes de barrio han hecho tan malos acuerdos que ni siquiera el refrigerio ni la ropa les corresponde. Y, bueno, solamente de los aumentos o de cualquier otro acuerdo salarial que se consiga, ellos les corresponde solamente el 50%. Bien. Bueno, esto recordamos que es solamente para el caso de los empleados que trabajan en las sedes vecinales. En las sedes vecinales, exactamente, en los barrios, en los comedores, en los centros comunitarios.